Y las últimas novedades con respecto al agua, he hablado tanto del agua que me imagino que ya los he cansado, pero acá tengo una última noticia del American Journal of Clinical Nutrition, que dice que, los últimos resultados, que dice que habría que beber los 7 vasos de agua por día. Pero atención, no es lo mismo durante todo el día que 7 vasos todos juntos. Porque mucha gente me dice, si me tomo 3 vasos de una, no, no es lo mismo. No hay que hacerlo. Y 7 vasos todos juntos es algo que puede resultar realmente malo. Ahora la nueva pirámide alimenticia que pone el Food and Drug Administration a la base de todo. ¿Se acuerdan? Primero había carbohidratos y terminaba arriba de todo con carnes. Bueno, ahora se ha invertido todo. Se dieron puestos que eso traía obesidad y no era bueno. Bueno, ahora la nueva pirámide del FDR de Estados Unidos, no, el FDR de Estados Unidos, perdón, indica que en la base de todo está el agua. Así que lo primero que tenemos que hacer es beber agua. No se olviden, 7 vasos, pero no todos juntos, de a poquito. Nos vemos en la próxima.